Ay amor, ¿qué andas? Cuando te acuerdes de mí Vas a llorar de tristeza Esas noches que te di No saldrán de tu cabeza Tu calvario y tu dolor Sabrás que apenas empieza Cuando te acuerdes de mí Vas a salir a buscarme Pero te voy a aventar Cuando quieras abrazarme Te lo vuelvo a repetir Tú no podrás olvidarme Cuando te acuerdes de mí Vas a pedir más bebida Mi retrato mirarás Y te dolerá la vida Porque dejaste de ser Mi persona consentida Cuando te acuerdes de mí Vas a sentir un vacío Ya no tendrás por venir No estarás al lado mío Yo estaré con alguien más Me va a quitar el frío Mi amor Ya Cuando te acuerdes de mí Vas a salir a buscarme No estarás al lado mío Pero te voy a aventar Cuando quieras abrazarme Te lo vuelvo a repetir Te lo vuelvo a repetir Tú no podrás olvidarme Cuando te acuerdes de mí Vas a pedir más bebida Mi retrato mirarás Mi retrato mirarás Y te dolerá la vida Porque dejaste de ser Mi persona consentida Cuando te acuerdes de mí Vas a sentir un vacío Ya no tendrás por venir Ya no tendrás por venir No estarás al lado mío Yo estaré con alguien más Que me va a quitar el frío Pero te llamo No serás al lado mío Y van a seguir Porque te acuerdes de mí Y van a seguir Gracias.